Tengo estos tres tarritos tan monos y quiero decorarlos para guardar especias, pero quiero hacerlo de una manera diferente, algo que no hemos hecho hasta ahora en el canal. Si quieres verlo quédate a ver el vídeo. Lo primero que voy a hacer es marcar con cinta de carrocero la zona hasta donde quiero que llegue lo pintado, es decir, tapar esta zona para que no se manche con la pintura. Desde donde está marcado hacia abajo pintaremos. Hacemos esto en los tres tarros. Con un rotulador de pintura acrílica, atención, es un rotulador de pintura, no es un rotulador normal. Vamos a marcar la zona donde vamos a dibujar. Yo le he dado un poquito más de la mitad del bote. Estos son rotuladores de la marca Posca, pero son rotuladores de pintura acrílica porque voy a utilizar otros que son de una marca de rotuladores de pintura que compré en Temu. Así que te sirven cualquier tipo de rotuladores de pintura acrílica. Como veis estoy dibujando hojitas en diferentes direcciones y tamaños, hacia arriba, hacia abajo, para un lado, para otro, hasta cubrir toda la zona que he marcado para decorar. También con un rotulador de pintura, pero en este caso es pintura acrílica blanca. Voy a pintar unas hojitas en la tapadera del mismo bote. No vamos a decorar los tres botes iguales, así que vamos a hacerlo poco a poco, uno a uno. Como el rotulador es nuevo, voy a remarcar bien para que quede bastante marcado el blanco. Como veis he pintado tres hojitas. Continuamos con el segundo bote. Hemos marcado la línea debajo de la cinta de carrocero y ahora vamos a hacer flores. Son unas flores muy sencillitas, como veis, muy fáciles. Bueno, flores grandes y con los pétalos redondeados. Marcamos alguna hojita al lado y fijaros qué fácil, no necesitamos ninguna plantilla. ¿Veis? Para el siguiente bote vamos a hacer tréboles. Hojitas de trébol. Como podéis ver tampoco tiene ninguna complicación. Los podéis hacer más grandes, más pequeños, más alargados, como queráis. Con el mismo rotulador vamos decorando cada una de las caras del bote. En la tapadera voy a pintar un trébol con la pintura acrílica, con el rotulador de pintura acrílica blanco. Y con rotuladores de pintura acrílica de color vamos a colorear. Este es un pack de 24 rotuladores de pintura. Lo compré en Temu. Me salió súper barato y como podéis ver pintan estupendamente. Yo la verdad estoy sorprendida. No pensé que fueran a pintar sobre el cristal y no se borra. Vamos a colorear los tréboles con este color turquesa porque no trae verde, lo que es verde no trae la caja. La verdad tenía que haber comprado una más grande pero no tenía yo mucha confianza en que estos rotuladores fueran a ser buenos y fijaros que me ha sorprendido. Voy a hacer algunos tréboles en turquesa clarito y otros en turquesa más oscuro. En la tapadera del bote que pinté las flores he pintado esta flor como podéis ver también muy del estilo y vamos a colorearla con rojo. El centro en amarillo y las hojitas en el verde limón este pero no me convence, no me termina de convencer así es que voy a elegir otro verde que hay que bueno verde turquesa pero creo que queda mejor. Bueno el caso que yo os decía que estos trabajos o este tipo de trabajo no lo habíamos hecho nunca en el canal y es verdad yo no había utilizado este tipo de rotuladores para hacer ningún trabajo pero como veis son una maravilla son súper cómodos para trabajar. Estos rotuladores son permanentes y así podemos pintar en el cristal y la verdad que no se borra ya lo he probado anteriormente antes de hacer este vídeo no se borran. Vamos a colorear con rosa y con rojo las florecitas le ponemos el centro amarillo y la hojita en verde. Para el bote que pinté las hojitas voy a utilizar tres tonos el marrón ocre, el marrón teja y el marrón arena. Voy a combinar las hojas como veis con los diferentes colores para que no sean todas del mismo color ya que como he dicho en esta caja no hay verdes hay un verde lima y turquesa pero verde no tenemos así que hojitas marrones. Así un tarro con inspiración otoñal. Por supuesto hacemos lo mismo en las hojitas de la tapa. Este paso es opcional como tengo una resina que se endurece con la luz ultravioleta voy a encapsular los dibujitos que he hecho en la tapadera pero como os digo este paso es opcional. Si no tenéis resina no tenéis por qué hacerlo pero bueno me apetece utilizar la resina para proteger más lo que es la tapadera. Echamos la resina y la vamos moviendo para que cubra todo el cerco de la tapa. Esta resina es de la marca Resin Pro también os puedo dejar en la cajita de información un código de descuento si queréis comprar resina. Ponemos la resina en la tapadera y lo ponemos a curar en la lámpara. La lámpara de esta de las que utilizamos para las uñas para la pintura de permanente de uñas pues esta lámpara nos sirve. Vamos a curarla durante un minuto. Una vez curada las tres tapas fijaros qué chula. Le voy a quitar con un algodón con alcohol la capa de dispersión que es un pegajoso que se queda en la parte de arriba. Con un algodón con alcohol lo limpiamos y ya tenemos digamos cristalizada la parte de arriba del bote fijaros qué preciosidad. Ya se ha secado la pintura he remarcado un poquito los bordes de la flor para que quede el negro más evidente y ahora vamos a utilizar pintura vitral. La pintura vitral es una pintura que se utiliza para pintar el cristal. Así que muy suavemente vamos a ir coloreando lo que es la parte sin flores del bote. Deciros que esto también es opcional si no tenéis pintura vitral simplemente le ponéis el barniz, barniz vitral eso sí pero la pintura vitral si no la tenéis pues lo dejáis sin pintar que también queda bonito. Pero como yo tenía esta pintura hace bastante tiempo y no lo había utilizado digo venga vamos a colorear porque queda un color transparente a la vez que queda de color pero el color transparente precioso. Con el turquesa vamos a colorear este bote que es el de las flores. Con este marrón vamos a colorear también el botecito de las hojitas marrones. Es un color ámbar muy bonito. transparente también y es pintura vitral. Y con el verde también de pintura vitral vamos a colorear el botecito de los tréboles. La pintura vitral necesita más secado que la pintura acrílica con lo cual hemos dejado secar nuestros botes y ahora estamos aplicando un barniz vitral. El barniz vitral es también especial para el cristal. Es un barniz que podemos lavar ya que se queda como cerámica y una vez seca la capa de pintura vitral que pusimos ahora toca barnizar los tres botes. Una vez seco el barniz quitamos la cinta de carrocero y vamos a colocar con pegamento block una cinta de encaje de algodón en la división. Hacemos esto en los tres botes pero como siempre os digo esto es opcional. Si no te gusta con esta cinta pues lo dejas sin nada. Y aquí tenemos nuestro trabajo terminado. Fijaros qué preciosidad, qué efecto tan bonito porque queda el cristal de color pero transparente. Me encantan este tipo de pintura y la verdad es que no la suelo utilizar mucho pero creo que voy a empezar a utilizarla un poquito más. En fin, si te ha gustado el vídeo déjame un comentario, dale a like y no olvides compartirlo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más ya me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.